¿Ya estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, tegan todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo un grupo y en directo desde las instalaciones del Monitor Latino y Radio Notas. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado de lujo. ¡Hey John Sinaloa! ¿Cuál debe ser? ¡Adiós, Favela! Bienvenido. Amigo, ¿cómo está? No, es un gusto siempre venir. La Biblia de las oficinas y toda la manera en que se llevan. Estamos gratis. Muy bien. Sí, porque bueno, si usted lo sabe, a partir de hoy en adelante vienen puras exclusivas con el buen Joss, Favela. Entonces aquí se las vamos a ir compartiendo, pero mientras vamos a desmenuzar varias cositas que teníamos pendientes de que bueno, ya va de salida tu producción hecho a mano, que ya vas como con cinco sencillos. Sí, es el primer disco. Nos costó mucho el trabajo. Para poder lograr hacer un disco. Me refiero a tiempo, ¿no? Porque empecé yo cuando tenía 13 años y el disco salió cuando tenía 25, 16 años. Entonces, pues, 13 años después. 13 años después. Pero ha sido muy satisfactorio. Me siento muy contento porque la gente lo ha recibido de la mejor manera. La industria también. Hemos recibido muy buenos comentarios de ambas partes. Y es difícil en un momento conjugar algo que le guste a la gente, pero que también le guste a la industria. Y con este disco creo que lo logramos. Estamos muy contentos. Se cierra un ciclo importante para nosotros, que fue este disco, pues, el primero, en parte de aguas. El quinto sencillo se llama Bonita. Es una canción que ya está disponible en mi canal de BMO en YouTube. Y, pues, estamos muy entusiasmados por lo que viene. Oye, yo esperaba toda esa respuesta de la canción, de que primero suben la letra y casi cerca de 2 millones de visitas acabas de subir tu video. Y también la respuesta va muy positiva. Pues, muy contento. Muy contento. Bueno, la verdad es que es una canción que pedían mucho en los shows. Y no era la intención, sinceramente, cortarla en radio. Más bien fue que la pedían mucho en los shows. Y nosotros quisimos hacer un video para los fans y para los fans, ¿no? De que lo disfrutaron. Pero, de repente, se sumaron a algunas estaciones por su cuenta y tuvieron a bien, pues, tocar la canción. Y, pues, estamos muy contentos por eso. Oye, yo estaba viendo el video y le preguntaba a Dios, cuando entró aquí a la oficina, y le digo, oye, aparece la escena donde estás montando caballos. ¿Sabes o te pusieron un doble? Y yo no quise contestar por mi ley. Y va a ver muy vanidoso. No, sí, me va a ver muy, de que, nada, pues, hice, pues, cualquiera, pues, y que sí sale, ¿no? Pero, no, sí somos nosotros los que salimos montando ahí en el video. Nos gusta mucho el rancho desde niño, pues. Oye, nos han inculcado el rancho desde niño, ahí vivimos. Y, pues, ahí estamos. O sea, que también salió un bueno para montar. Ya no sé cómo se va a pasar y cuándo va a ocurrir, pero eso no. Oye, todos platican, vemos, hablamos hace rato de todo lo que es el éxito de las canciones tuyas, sobre todo al subiros al canal de videos. Y una respuesta impresionante. Cuéntame, ¿cuál es el top de tus tres videos que dices, tenemos muchas visitas? Cuando fuimos nada es la canción que nos sigue sorprendiendo porque en algún momento, todos y la verdad, no estábamos todavía con una infraestructura tan fuerte nosotros como, porque obviamente eso es un proyecto y nosotros seguimos empezando como para tener una difusión como la que a lo mejor tenemos hoy, o que vamos a conseguir con el siguiente disco. Y aún así la canción nos ha sorprendido con muchas vistas. Aparte de que no tuvo la difusión, que ahora lo pudiéramos saber dado, la canción dejó de ser sencillo mucho y sigue subiendo mensualmente vistas. Estamos alcanzando ahorita 75 millones de vistas con esa vida. A ver, chete un poquito de la canción para... A ver, estamos llegando a los 15 países de monitor latino, los países que recientemente se acaban de agregar, conozcan un poquito más de esta canción. Fuimos, eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos, tal vez hasta demasiado, y así me alcanzo, para tenerte a mi lado. Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos, eso que mi nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron a querer hacer. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero porque en ese tono se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer hacer todo, ahora ya no somos nada. Oye, pues grandes canciones, sobre todo grandes éxitos que se han colocado también, como la de Me gusta verte arrepentida, Por qué no te enamoras y no vuelvas a llamarme, o sea, que realmente fue un disco que yo lo como dices tú valió la pena estos 13 años, desde que lo empezaste, para sacar una joya musical. Muchas gracias. Yo creo que se hizo con el corazón, se hizo sin pretender, que es algo importante, creo que después te empiecen a envolver, te empiecen a envolver los compromisos y las cosas que tienes que hacer. Y de alguna manera, pues, hay que hacer el disco, porque la siguiente semana hay que video, y la siguiente semana vamos a entrevista, y vamos a ir a ver a hacer un trote. Y cada vez se suman compromisos, y en aquel momento cuando el disco se hizo, pues, fue un disco como que me metí al estudio, ¿qué hacemos? Música, ¿qué grabamos? Que sea lo que se te ocurra. ¿Qué canción? Pues esta. Y fue algo como muy natural. Esperamos con el disco que viene, pues ya tenemos un compromiso, que dejamos la vara alta con este disco, que nominaron el Grammy americano, este, de la nominación del Grammy latino. Entonces necesitamos, de alguna manera, pues, por orgullo, sacar el orgullo mexicano, y decir que, que también es un disco bueno, y que a la gente también le guste. Pero sí, no perder la frescura, y la, y la, con la que se idean los planes, la primera vez, con la que se, con la que se hacen las cosas, naturalmente. Exacto. Oye, Gustavo, mencionábamos reconocimientos, es denominado para el Grammy americano, el latino, premio Vasca, la sociedad de autores y compositores, en México. ¿Qué representa para Dios, los reconocimientos, y a tu corta de datos? Pues, obviamente, para mí eso es un incentivo, es decir, me motivan a seguir caminando, a seguir buscando, este, la oportunidad de, de, de encontrar esos momentos, de brillar, de, a lo mejor una canción que se hizo, que de repente se graba, y tiene su momento en radio, este, eso es lo que estamos, buscando, y de alguna manera el reconocimiento, te dice, bueno, vas por buen camino, sigue siéndolo. Es motivación, la verdad que sí. Y bueno, cerramos este disco, como vi lo comentaste hace rato, con una canción que se llama, Bonita. ¿Por qué Bonita? Y la verdad, tienes una línea, que has mantenido como, en el romanticismo. Y yo creo que sale ahorita, una canción, que mueve todo lo que está sonando, ahorita en radio, diferente. Hay canciones románticas, pero diferentes, que muchos se quejan, de que hoy en día, los compositores, o cantantes, que le digan mucho a la mujer, o que no le dan el lugar que son, y tú sales como siempre, con una gran canción, y en este caso, cantándole el amor, como lo es vos. Muchas gracias. No, muchas gracias, pues, es una canción que nació, para un adama, porque, que me parecía muy bonita, y siempre le repetía esa palabra. La repito muchas gracias, la canción por lo mismo, y, no sé, son frases que yo le decía a ella, y yo le repetía esa canción. Vamos a escuchar un poquito de esa canción, que es, el nuevo sencillo, de Joss Favela, que ya está sonando, en radio, y sobre todo, en redes sociales, que fue todo el mundo. Vámonos, dice, se llama Bonita. Bonita, ¿De qué cuento te saliste? Las palabras que eran cortas, cuando quiero describirte, cuando intento presumirte, no sé por dónde empezar, y solo empiezo a temblar. Bonita, más bonita que ninguna, y por Dios que hasta la luna, por las noches siento el celo, si te miran caminar. Bonita, es que no te has dado cuenta, todo lo que me despiertas, que mis ojos hacen fiesta, si te llegan a mirar. Bonita, tú me gustas de hace tiempo, y he esperado este momento, para decirte lo que siento, ojalá y sientas, igual. mi corazón. y de esta temática, y de la temática, el éxito que has conseguido mucho con tus canciones románticas. ¿Piensas mantenerte Con esta línea que siempre has manejado Del romanticismo Las ranchitas que también te quedan muy bien O a lo mejor algún día vamos a poder escuchar Un corrido alteradón ¿Alteradón quién sabe? Tal vez tendría que ser un dueto Y que me sintiera muy No es que no me gusten De hecho compongo corridos no alterados Pero mi visión más grande de recodo O vos amando por si estás con el pendiente O vienen dos corridos en un disco nuevo Vos amando Sí compongo corridos En un nuevo disco de la MS Y en mi disco viene uno Pero de enseñanza de mis padres Son corridos un poco más De anexoctadas de cosas que pasan Realmente Trato de no componer un corrido así Muy alterado Pero no estoy cerrado de ese rollo Te voy a decir por qué No es como que lo tenga planeado mi disco Pero si se llega a dar un dueto Que realmente me guste con un corrido mío Tal vez no le diré que no Porque de repente El mexicano Pues siempre hemos vivido con los corridos Y nacido y crecido con ellos Nomás Hay ciertas líneas y temáticas Que no me llenan tanto Que son las que no podía cantar Exactamente Si bien eres un gran compositor Y sobre todo a tu corta edad Bastante exitoso La mayoría de tus intérpretes han sido del regional mexicano Pero aún así no se descarta Y estás en el ojo de varios artistas también de la música pop Ya hablamos como Thalía Y algo más ¿Cómo sientes tú también que una tiza de tag internacional interpreta una canción que tú dices? Es obviamente un reto diferente Tanto líricamente como la manera de componer Porque si bien entiendo que en el regional obviamente hay tendencias también Y de repente está de moda el O sea en diferentes ritmos Es un poco más Son más tradicionales Y de repente una canción que está bien ranchera Que hubiera podido ser Una canción de hace 20 años Puede pegar hoy Es regional Y en el pop Es una línea de que si esa es una canción ahorita Y no sale hoy O en estos 6 meses A lo mejor ella es vieja en 6 meses Y es como No voy a ser rolar Digamos Te voy a ser una rola Que vení escuchando hace poco en la radio Y se me hizo bien loco Porque no la escuché tan Una que quedó moderato y linda ese tiempo Nada, pero Fue un madrazo esa canción A lo mejor en este momento no lo sería Y en el regional somos un poco más Tal vez si en este momento te sacó la de madre Y ex te sigue gustando O si te sacó una canción de antes Te sigue transmitiendo Y en el pop Es un poco Entonces Esos alineamientos Hacen que se complique la manera de componer Y la manera de transmitir lo que estás sintiendo Porque es Como en el momento El pop es mucho más dinámico Para mí En ese aspecto Entonces Pues es un reto diferente Como compositor Y creo que Se ha podido de alguna manera Este Demostrar que se puede Y ahora estamos en la etapa esa de Credibilidad Los artistas pop Pues si Has pegado mucho en el regional O tus canciones funcionan Y eres Lo que tú quieras Compositor del año Pero En este lado En el pop ¿Qué tienes? Entonces estamos en ese proceso Pues si hay O ellos compositor Y cantante ¿Cuál es de repente En tu vida A lo mejor Si lo ponemos en una balanza ¿Cuál podría Pesar más? ¿Qué es lo que más Podrías disfrutar? Es que las dos cosas Tienen Cosas muy disfrutables La parte que no disfruté tanto De ser cantante Es vieja O sea Está bien difícil Porque El fin de semana Estuvimos en el Vilo En el Vilo Que alcanzas Son tres buenos Es mi rancho Para allá Son tres buenos O sea Es un día Doce horas O trece horas De viaje En lo que llegas a lo tanto De los quince horas Y que saliste del rancho Con paz Este Y Otras veces Es un jueves Toca viernes Toca sábado Ahí cerca Y el domingo Te regreso Todo domingo Ya los viernes Entonces Esas partes No son tan bonitas Para mí En esta etapa De mi vida Porque yo antes Estaba acostumbrado A tener ese tiempo Para mí Para hacer Y el compositor Pues Tiene una vida De sueño Estás en tu casa Haces una rola Las malas Le tomas un cafecito Ya Ya acabaste Yo me acuerdo Hace como unos cinco años Que te conocí Que tuvieron la oportunidad De estar echándonos Un palomazo En mi casa Que es su casa Y este Y estabas feliz Porque te acaban De informar Que el racón Iba a grabar Una canción Para ti Y de repente Estabas como Una canción Esta quien se la puedo dar O esta quien le queda Ahora te das el lujo De que te pidan canciones Y tengas una lista De espera Y digas Aguántame tantito O sea Pues ya ha sido esta Pero a lo mejor En tanto tiempo Le termino su rola Pues Tú lo dices así Como muy padre La verdad es que Yo sigo Tratando de Pues de estar La verdad es que Creo que Los compositores O lo que te dediques Que no le pones Pues esa pasión Y esas ganas De salir adelante Claro temprano Pues hay alguien En la fila Que tiene más ganas Que tú Y cuando ¿Cómo se habla El rollo del trabajo? Hay dicho El trabajo muy bonito Que cuando el talento No se conviene El trabajo duro En ese talento Entonces Puede ser Un malo componente Pero pues si no Trabajas Y no haces canciones Y lo vemos Pero el resultado Lo que a lo mejor Podría ser muy valioso Para decir Ah pues si Yo soy un compositor Ahorita Muy Muy famoso Pero Las listas Que es lo que Lo comprueban Y ver En que lugar Te coloques Como compositor En Estados Unidos Hace unas semanas Te colocaste Como el número uno En México Por el número tres Pero Siempre en todos lados Estás dentro De los top Este En serio En serio En serio En serio Que a la gente Le guste Porque también Hay otro factor Tú puedes hacer Diez mil canciones Al año Si a la gente No le gusta No vas a estar ahí Si a la gente O si no Fueron los proyectos Adecuados Y son muchas cosas Que tienen que conjugar Pero Volviendo a la balanza Creo que mi vida Me complementa La música En todos los sentidos Si me gusta Poder combinar A lo mejor Si no más Me dedicar a componer Pues no sería No sería tan emocionante Pero a lo mejor Si no más me dedicar A cantar Tampoco me gustaría Me encanta la idea De poder hacer un disco Con todas mis letras Con todas mis canciones Decir lo que siento Soy un poco más intenso En mis discos Que con las letras Que graban los artistas Soy un poco más Profundo Porque me lo puedo Ni modo que me diga Él mismo Que no me lo va a grabar Si funciona No solo Y si no Pero yo estoy diciendo Lo que siento realmente Y por eso me gusta Tener la posibilidad De ser creador Exacto Y también otro resultado Que la canción ¿Por qué no te enamoras? También en Estados Unidos Dentro de los principales Medios importantes De buen toreo O sea, estabas Como dentro de los Tres Estamos en interés Estamos en interés Está tu monitor Allí Todas las plataformas Ahí se encontraban Muy contento Muy contento Fue un tema de novela Eso también ayudó Porque la gente De alguna manera Ya la identificaba Aquí en México Fue tema de salida de novela La novelidad Estela Carrillo Y en Estados Unidos De igual manera Por Univision Salida Échate un precierto Desarro No Ya me estoy cansado De quererte tanto Y de verte triste Una y otra vez De cuidarte siempre Y de secar tu llanto Pero tú no te has cansado De perder Me retiro de tu vida Y de tu lado Aunque aún me encantes Que esa es la verdad Y entendí que en mí No está lo que has buscado Y que nunca me verás Como algo más Deberías enamorarte De alguien Que valga la pena Pero a ti parece Que entre más te mienten Más te aferras Porque no te enamoras De quien muera Por tus labios De quien haga cualquier cosa Para no verte llorando De alguien que se ponga A temblar Si estás enfrente Porque siempre te enredas Con el que no te conviene Porque no te enamoras De alguien que sepa quererte De alguien que lo cambie todo Nada más por verte De quien se sienta fuerte Si camina de tu mano De un hombre Que te llene Aunque no te esté tocando Porque no te enamoras De alguien como yo Para que no me duela tanto De alguien como yo Ahí nomás Oye, pues bueno Ya estamos cerrando En la etapa final De la producción Hecho a mano ¿Qué viene? Me imagino que ya estás Trabajando en tu siguiente Producción discográfica Lo estamos cocinando Y con mucho cariño Desde hace rato ya De verdad que empecé Temprano Porque yo soy lo que me tardo Los discos Y como decir Yo dije Como que no se tarda Trece años más Otra vez No, hombre Estoy medio indeciso Empezamos en noviembre De verdad Empezamos en noviembre A esta canción Vamos a hacer una guía Todavía no lo acabo Y siento que voy como un 70% Del resultado final Le quiero poner caminando Al disco Porque siento que es la etapa De mi vida en la que estoy En algún momento Quería la música Pero no sabía Hacia dónde dirigirme Perdón, mis papás Pues son gente De campo humilde Mi mamá es ama de casa Mi papá es agricultor Pero en ver No teníamos noción De ningún tipo Acerca de la música Entonces Quería pero no sabía Por dónde, viejo Andaba ahí Para todos lados Como papalota Y ahorita siento Que estamos en el camino Adecuado Y correcto Entonces Me siento caminando No sé cuándo voy a llegar Pero ya voy caminando Ya voy sobre el camino Y así le quiero La selección ¿Qué nos vamos a encontrar? Algunas románticas Hablas rancheritas Corridos ¿Cómo va a estar Variado la producción? Quise poner un corrido Que se llama Gente de Rancho Que es Un poquito Que hablan de lo de uno De lo que uno vive Hay una canción Bueno Para empezar Este disco Era recargado A la orteña No era una orteña Banda el disco Este que grabé Y en este disco Ya estoy metiendo Otros géneros O sea Ya estamos Grabamos cosas en banda Cosas en orteño Cosas acústicas Que eso es lo más Infusiones Que se nos fueron Y en algún momento Te voy a decir ¿Por qué no nos animamos Antes? Porque era como No Este No sabemos ¿Qué va a pasar? De hecho Se nos hacía arriesgado Cuando no tuvimos nada Me acuerdo Que Uno de los comentarios Incluso el equipo interno De un manager De uno de los managers Dijo No está bien pedo Pero ¿Qué hacemos con él? O sea ¿Qué vamos a hacer con esto? Y de repente Salía en el disco Y la gente Lo doctora Conocionamos Y pegó O sea Ya no se sale Entonces Por eso en este disco Nos dimos La oportunidad De no ser Al cuadrada Y decir ¿Qué le viste bien A esa canción? Esta canción ya no ha sido ¿Qué le viste bien? Una vihuela Graba la vihuela No Con tuba Sí Con tuba Ya no Como Pensando en los lineamientos De No Esto no va a quedar Esto tal vez puede Sonar pretensión Lo que suene como Tiene que sonar La música Y música Y eso es más o menos Lo que viene Que se hizo Ok Ya se trabajan ¿Cuál podría ser Como el siguiente Sencillo? Hay unos Algunos En puerta Y hay una que me gusta Lo que suena bastante Porque Pero esa sí se sale Del canción De todos De los establecidos Sí Esa se sale de Pues de todos O sea No se parece A lo que vengo haciendo No se parece tampoco A lo que está sonando En radio Pero Pues bonita Tampoco se parecía Tanto Y ha gustado Y ha gustado Entonces Eso salió Eso nació De aquí Eso se imprimió En el disco Se está imprimiendo Y lo interesante Es cuando tú Haces una canción Y miles de gente La hacen su vida Eso es muy Que se identifica Con la canción Y en exclusiva Aquí para Monitomátino Cantanos Un pedacito De una rola De tu nueva Producción Histográfica Se llama Pienso en ti La historia En breve Es que Estábamos recibiendo El premio De compositor del año En Puerto Rico Llegué a la isla Estaba disfrutando Teníamos la mejor comida La mejor bebida El mejor hotel Todo Porque ellos Estaban atendiéndonos Obviamente No asco No estaban atendiendo De la mejor manera Y No dejaban pensar En uno muchacho Entonces era como Curioso Pues estoy aquí Me tengo que divertir Conocer morra Salir Vivir Disfrutar Y estoy pensando en ti Y se llama Pienso en ti Cuando me despierto Cuando me despierto Cuando estoy contento Cuando busco Y no te encuentro Cada vez que me arrepiento Cuando trae tu voz Pienso en ti Pienso en ti Porque no encuentro Las respuestas Yo quisiera que supieras Cada vez Que pienso en ti Pienso en ti Porque desde que tú me faltas Me han sobrado Tantas noches Tanto amor para entregar Pienso en ti Porque esta historia Yo quisiera Regalarle otro final Pienso en ti Porque aunque vaya a Puerto Río Siempre vas en mi equipaje Y te apareces por ahí Y pasé sin cervezas Porque puedo Y porque me da la gana Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Ahí está Lo más nuevo de Jeff Favela El exclusivo aquí Para todos los que nos están siguiendo A través de Monitor Latino De su nueva producción discográfica Que probablemente se va a llamar igual Caminando Caminando Y pienso en ti Pienso en ti Es un tema que es Es de los que más me gustan Y que creo que Propone algo diferente No suena como Algo que hemos escuchado Anteriormente Cuando venimos de mi parte Y por eso quiero Darle un juego especial Ese tema O sea Oye Platícanos para La gente también Que De otros países Aparte de México Dime si te gustó No sea muy bien Felicidades ¿Si te gustó? Muy buena la canción Vamos bien Yo la Yo la lanzé Esa canción como sencillo ¿Si? La verdad que si Dios quiere Hay veces que tú no cantas una canción Que me he tocado con varios Compositores o intérpretes Y dicen como que esta canción Me gusta pero que a lo mejor no va a pasar nada Y ha sido Varias sorpresas que da De que son grandes éxitos Es que Es que No regalo ganas ¿Si? Es fácil Exactamente Pues muy bien Dios Oye Este Te iba a preguntar Para la gente también Que nos está viendo ¿Qué artistas Están Dentro del repertorio Dios abelan Que hay discos de varios artistas Están Discos actuales Que a pesar de que salieron hace poquito O hace tiempo Siguen estando No han sacado disco nuevo Pues no sé Tú puedes ir Alejandro Fernández De que algo mantener Que trae sencillos Diversidades Y Macude también Alejandro está charretando ¿Verdad? Exacto También es una canción ¿Quién más? Y los de Cajón Que ya tiene Sí, sí, sí Bendito serios Recodo Que con el sencillo Ayer y Hoy Que así se llama el disco Arrollador Venimos para el nuevo disco NS también Gerardo Ortiz Este Un señor que se pone Se asombrero de lado Que es amigo mío Este ¿Quién más? Pues Voz de Mando Luis Coronel Larry Hernández Pues Regulo Cargo Si alguien de Rora Acaba de pasar Muchas canciones Bendito serios Y seguimos En la lucha esa De Ser reales Porque también Componer por componer Eso no se me hace Ni Ni prudente Ni se me hace Que vaya a tener Trascendencia Claro ¿Sabes qué? ¿Qué está sintiendo esto? ¿A quién le queda? Pues a lo mejor A nadie en este momento No vamos a esperar Que Tengo canciones así Y hay canciones que sí Y tal ¿Qué estás buscando? Pues si no sale algo Que se parece A lo tuyo Pero Ahí va Ahí va la cosa Oye Joss Yo te quiero preguntar ¿Qué se siente Donde ves Una canción tuya Que bueno Un ejemplo Recodo Que ya van varias producciones Canciones tuyas Son más reciente Ayer y hoy Y no nada más Es el nombre De una canción Que tú le das Sino también Es el nombre del disco Que ya son varios Se siente bonito De hecho Recodo Desde la vez Que estuvimos en tu casa Y que nos grabó Desde entonces Nos graban todos los discos Nos ha tocado la suerte Y la bendición De que cada disco Recodo Tiene una canción Por ejemplo Arrolladora también Cada disco Y pues es algo bien bonito Como Y que le den el título El disco Pues se me hace bien padre Haciendo Historia Es un disco Que sí se llama Recodo Con una canción mía Un judicio más grande También es una canción mía Ayer y hoy Entonces es Pues es una satisfacción Muy baja Y hasta Recoditos A mí Que te caras Yo tuya ¿Dónde está? Recoditos sí Pues me he grabado Dos o tres canciones Entre ellas Me sobrabas tú Y ahora Una canción Que se llama Tiempo Que se le recomiendo Mucho a la gente Que no lo ha escuchado La canta a Samuel Y se me hace una Una bonita canción Que se llama Tiempo Oye Dios ¿Qué viene? Ya casi estamos Ya estamos en septiembre Vemos las banderitas Cerca de esquina Se decimos que se va al año Este año no me chinga Los altos comerciales Solía no había a todos Sí, ¿cómo cerramos el año? Vienen varios proyectos Que de repente Yo sé que por Cuestiones así Que te dicen Aguántanos Aguántanos Pero vienen cosas Muy interesantes Para que estén al pendiente De ellos De lo que viene de aquí A lo que Cerramos el año Y obviamente Pues bueno ¿El disco va a estar A este año O a principios de edición? Es sencillo Queremos que Tenemos una intención Si Dios permite Lo que pasa es que La canción de Estados Unidos Todavía Estamos en algún momento Y no sabemos Que tanta más vida tenga Entonces Se nos hace Pues duro Cortarle la vida Para sacar algo nuevo Cuando pues eso La gente lo está pidiendo Entonces vamos a esperar A que baje A como Dios Y la gente quiera Exacto Que estamos allá Ahorita Y entonces sí Probablemente terminando Eso queríamos cortar Ahora no sabemos Si eso va a ser Muy cerca de diciembre Tú sabes que en diciembre No se saca nueva música Ya tendríamos que ver Con la disquera Cosas de ellos Pero El sencillo El plan es que salga este año Y el disco el siguiente Perfecto Y aparte viene algo Muy importante Bueno Yo me entré Por una muy buena fuente Este Que vas a hacer algo Algo muy interesante Sobre todo Vas a tener Participación Para que se dan pendientes Porque si próximamente Antes de esta canción Sale otra nueva Que luego la van a poder escuchar No les digo dónde Porque si es un adelanto Y entonces sí Me van a jalar las orejas Pero hay que estar pendiente Es algo Que nos llena de emoción Y de orgullo Y satisfacción De todo tipo Porque Probablemente Alguna gente puede pensar Ah bueno Si te gusta componer Porque también te llega dinero Pero Esta canción Que estamos haciendo Con el corazón Es un donativo Y esperemos Que así se tome Y que la gente La disfrute Y la Y la Haga suya Porque nosotros Vimos con todo el corazón Para ayudar Que es Yo creo que Parte de eso Que Muy a pesar de estar En un momento Muy exitoso De tu vida Sigues manteniendote Dios Con los pies de la tierra Yo creo que eso Es parte del éxito Pues es que también Uno no se puede Si con uno Se han portado Si con uno Se han portado Gente Uno no puede No serlo Si usted siempre Ha tenido Una buena cara Conmigo Y me ha recibido La mejor manera Pues como voy a llegar Yo A fomentar Lo contrario Pues es imposible Pero bueno A muchos que ya se sienten Que son artistas Y dicen No hombre ¿Para qué quieres? Pero muy bueno Eso te felicito yo Que sigues manteniendo Los managers Tienen mucho que ver Y lo reconozco Aquí Ante Todo el público Y toda la gente Que no había duda Pero Los managers Tienen mucho que ver Porque De alguna manera Pues están ahí Constante 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 Y con consejos Y con cosas Bonitas Para reinventar la carrera Y ellos Son gran parte De Pues Mucha parte De Éxito Por último Para todos Que nos están viendo Todos tus fans Próximas presentaciones ¿Dónde va a estar yo? Vamos a andar Por Estados Unidos Bien duro Porque estamos grabando Un programa de televisión Que se llama Tengo Talento Mucho Talento Y en ese programa Somos jueces En Estados Unidos En un canal Que se llama Estrella TV Que sale en toda La Unión Americana Aquí también Por Roku Y No vamos a decir eso No, sí Ok Es que como es Es que me haces León a un amigo Muy querido de nosotros Aquí acá Que me ayudó a Latino Ok Es que yo no sabía De dos personas Había Perdón Pero bueno Estamos ahí En el programa Como jueces Entonces Estamos combinando Las presentaciones El fin de semana Que vamos para Atalanta Vamos para No me acuerdo ¿Dónde es fecha? Pero En tus redes sociales Para que las puedan estar Sí, las redes sociales Son arroba Y yo es favela Y en eso Ahí ponemos Pues las cosas Que vamos a estar Haciendo próximamente Y en Guadalajara Vamos a estar aquí El 30 de octubre En las fiestas de octubre Estamos muy contentos Por eso Hoy en la noche Vamos a andar Aquí en Aquí en El Cachando Nights Tenemos aquí En Patrón Androa Con la radio Porque siempre Nos han apoyado muy bien Y nosotros queremos Regresar un poquito De lo mucho Que nos han ayudado También vamos a estar En el regreso A Furia Musical En el Palacio de los Deportes 15 de septiembre En ese vamos a tocar 16 Salud Potosí 17 de Los Ángeles Dos presentaciones Y 18 salimos Por ahí Fuerecita Pero contentos Contentos Vamos a tomarnos Vacaciones pequeñas De 4 días Pero muy contentos Vamos Vamos bien Vamos caminando Y estoy muy ansioso De verdad Porque escuchen El nuevo material Muy bien Josh Muchísimas gracias Por haber aquí Compartir Un poco De ese Gran talento Que tienes Muchas gracias Dios lo bendiga Gracias a todos Saludos Bendiciones Gracias por vernos Gracias Pues ahí estamos Sigan aquí En citonía De Monitor Latino Porque próximamente Con grandes estrellas Como hoy fue el caso De Josh Favela Pase la vida Gracias